Designando las variables por la inicial de su nombre, escriba la fórmula que expresa, dice el cuadrado de un cateto. Cuadrado sabemos que es esta figura, pero cuando es cuadrado de algo es exponente 2. Bien, exponente 2 de cateto y como cateto comienza con c, vamos a colocar acá así. Así que cuadrado exponente 2. Entonces, el cuadrado de un cateto de un triángulo rectángulo es igual al cuadrado de la hipotenusa. Hipotenusa está acá con h, ¿verdad? Otra vez cuadrado, así que, así. Cuadrado de la hipotenusa, o sea, exponente 2 de la hipotenusa menos el cuadrado del otro cateto. Entonces hay otro, así que este hay que ser un cateto 1 y ahora cateto 2. También cuadrado de ese cateto, ese exponente 2. Y listo. Ahora, para saber cómo es un triángulo rectángulo, a ver, lo dibujamos por acá. Este es un triángulo rectángulo porque acá está un 90 grados. Si no fueran 90 grados, acá no sería la palabra rectángulo, solo triángulo. Hipotenusa acá. Y los demás son cateto 1 y acá cateto 2. Y listo. Esta es la fórmula que nos pedían. 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 Esta es la fórmula que nos pedían.